bienvenido y bienvenida a tu canal de la abundancia la energía y el éxito hoy quiero enseñarte a manifestar todo lo que deseas de una manera muy simple práctica y efectiva el método se llama carta al universo y es un método que se ha estado utilizando desde la antigüedad para manifestar todo lo que querramos de una manera muy poderosa si te gustan esta clase de temas no te olvides de suscribirte al canal y darle like al vídeo déjame en la caja de comentarios si alguna vez has escrito una carta al universo me gustaría primero que nada empezar por las advertencias porque son importantes para que puedas alcanzar más rápido lo que querés número uno no pidas nada que puedas llegar a dañar a otra persona por ejemplo si pedís ganar 5 mil dólares no pasa absolutamente nada no estás dañando a nadie ahora bien si pedís que x persona se enamore de vos y esa persona está casada tiene hijos y una bonita relación no lo hagas no pidas eso si pedís ese tipo de cosas el karma que vas a generar es brutalmente destructivo y puede arruinarte la vida de manera exponencial a como arruinaste a la otra pareja de hecho el karma puede ser tan grande que trascienda tu vida y quede para las próximas generaciones así de grave es pedir algo que dañe a los demás cuidado con eso número 2 siempre da las gracias siempre tenés que agradecer por eso que pediste la soberbia no funciona en este método ser una persona agradecida por lo que te da el universo es clave para poder atraer más número 3 se muy específico si pedís 5 mil dólares así de manera seca el universo te los va a dar pero tal vez con un accidente de tránsito en donde el seguro te va a pagar 5 mil dólares pero a cambio te quedaste lisiado de por vida siempre sé muy específico de qué querés y cómo lo querés con estas tres advertencias en nuestra mente empecemos a ver cómo crear la carta al universo empecemos por los elementos que vamos a necesitar que son lapicera una lapicera roja un papel blanco y canela en polvo para que sea efectiva tenés que escribirla a mano en papel ya que esto hace que te enfoques más en lo que realmente querés deberías tener un cuaderno de manifestaciones en donde todos los días escribís esta carta vas a utilizar una lapicera roja porque le da mucha más intensidad y poder a tus palabras el rojo es uno de los colores más poderosos para lograr la atracción y por último al terminar de escribir le vas a pasar un poquito de canela canela en polvo que es uno de los elementos más importantes para atraer cosas positivas a tu vida una vez que tengamos los materiales podemos empezar a escribir no es necesario escribir 50 hojas un par de líneas es más que suficiente está perfecto siempre que seas específico y estés agradecido por eso la forma correcta de escribir la carta va a ser la siguiente primero que nada poner estoy muy agradecido después de esto escribís lo que querés en presente como si te estuviera sucediendo y para concluir la carta terminamos con una frase que dice y llegó de manera perfecta a mi vida te voy a poner un ejemplo estoy muy agradecido porque conseguí ganar 5000 dólares en ventas este mes y llegó de manera perfecta a mi vida la terminación de manera perfecta es para evitar que pasen cosas malas para atraer esos 5000 dólares como el accidente que te comenté otro ejemplo sería estoy muy agradecido porque me recuperé rápido de mi enfermedad en tan solo un día y de manera perfecta una vez que terminas de escribir esta carta le pones un poquito de canela y listo si tienes muy en claro qué es lo que querés y necesitas desarrollar un poco más tu idea lo puedes hacer sin ningún problema siempre recordar en presente tratando de ser positivo y nunca haciendo mal a nadie una pregunta que suele surgir de todo esto es cuántas veces al día debo hacerlo con una vez al día es más que suficiente lo mejor es hacerlo antes de acostarse o ni bien nos levantamos pero si puedes hacerlo dos veces al día al menos en un principio mucho mejor siempre recordar lo lo haces una vez a la mañana y una vez a la noche antes de acostarte para lograr un mayor compromiso quiero que comentes acá abajo en la caja de comentarios de este vídeo voy a hacerlo de esta forma te estás comprometiendo que a partir de hoy vas a hacer esto por al menos 30 días vas a escribir una carta diaria durante 30 días y quiero que después vuelvas y comentes los resultados espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima